El defensa lateral del Atlético de San Luis el Argentino, Matías Catalán, habló de cómo se siente y lo que vive de esta cuarentena, lo que toca hacer en esta época. Además señaló si ya le comentaron de alguna medida que tomaría el club conforme a la situación salarial de cada uno de los jugadores. Mira, uno siempre quiere volver a su país, más en estos momentos que uno tiene que estar encerrado, estar en su casa y es obvio que uno quiere estar con la familia, pero nos toca estar acá, luchar desde acá, estar encerrado, quedarnos en casa y bueno, espero que todo el mundo haga lo mismo y se pase rápido esta pandemia. Mira, eso es un tema delicado que se habla entre los clubes, entre los capitanes de los equipos, creo que se está resolviendo. Hay que hablarlo bien, pero lo que todos elijan va a estar bien porque es un momento delicado y creo que hay que apoyar entre todos. Por otro lado invitó a la afición del San Luis a permanecer en casa por el bien de todos y de cada uno. Ya después tocará pensar en el fútbol y retomar el ritmo para una posible calificación a la liguilla. Yo creo que ha afectado mucho porque sabemos lo que significa el fútbol para todos, más acá en México también. Y nada, hay que estar tranquilos, esperar, como digo, pasar esta cuarentena, hacer lo que nos dicen y quedarse en casa nomás. Y como digo, esperar que pase todo esto que pronto vamos a volver a las canchas. Tenemos ahí unos entrenamientos personalizados por el PF, así que cada uno estamos haciendo nuestras cosas en casa. Corriendo una caminadora, haciendo ejercicio, pero bueno, manteniendo como podemos hasta que pase todo esto. La verdad, estamos cerca de la punta. Es un torneo que todavía le quedan muchas fechas, así que no sabemos cuándo se reanudará. Pero bueno, una vez que se reanude tenemos que estar tranquilos.